que Javier Milei, el presidente de Argentina, va a venir a México, así lo confirmó la organización de derecha que lo convoca. El presidente López Obrador en la mañanera ya se pronunció, habló de esta visita, dice que este es un país libre, no hay censura, persecución, tampoco que hay libertades plenas, dice el presidente, no porque no coincido con su manera de pensar y su manera de ser, sin embargo, dice, él es libre y una cosa es el gobierno de México y otra el pueblo de México y nuestro pueblo siempre ha sido muy hospitalario, fraterno y respetuoso e insistió, enfatizó que no lo va a recibir, no va a recibir a Javier Milei.